Buenos días y bienvenido a esta nueva edición de los titulares hoy lunes 5 de noviembre de 2012 según el calendario oficial occidental impuesto. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la tele o no de esta manera. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Nadie tiene que darte las cosas envueltas y bonitas. Empezamos. Hoy es 5 de noviembre. Recuerden, recuerden el 5 de noviembre. Conspiración, pólvoda y traición. Supongo que sabéis a qué me refiero, ¿no? Bueno, pues vamos a Canadá donde las máscadas prohibidas en los disturbios de Canadá, bueno las han prohibido en los disturbios de Canadá justo a tiempo para el día de acción de Anonymous. Ah, ¿ves? Me refería a eso. El Parlamento de Canadá aprueba proyecto de ley C309 que prohíbe a personas ocultar totalmente sus rostros durante los disturbios. Una somera gilipollez. Así de exacto. Y hipócrita que es lo que nos tienen acostumbrados también aquí por las España, los partidos políticos. Como por ejemplo, el PP catalán respeta que Madrid cobre un eudo por receta, pero exige a Mas que lo suprima. Artur Mas, el presidente de la Generalitat. La presidenta y candidata del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, que lo siento, si lo fijáis tiene una cara de caballo, ha afirmado este jueves que su formación respeta que Madrid empiece a cobrar a los ciudadanos un eudo por receta. Pero exige al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que suprima el impuesto en Cataluña. Oh, ¿habéis visto? Es bueno un eudo por receta para Madrid, es malo para Cataluña. Pues no, señoritos pepedos, cumbergents y de donde seáis. El eudo por receta es un repago y es malo sea donde sea. Malo para la ciudadanía, por supuesto, pero como vosotros no acatáis las órdenes de los votantes, sino de los que os pagan, eh, los bancos, pero a veces ocurren que a los bancos tampoco les salen bien las cosas. Una pareja sevillana consigue una duda sentencia contra los abusos bancarios. Condenado a una caja por no explicar las consecuencias de un producto financiado engañoso que no conocía ni el director de la sucursal. Toma esta. Pero esperamos que hoy hay un poco una alegría más con respecto a los bancos. Momentánea, porque solo es una pequeña cosita, pero se va avanzando a veces. El juez comenzará hoy a interrogar a los 33 ex consejeros de Bankia demandados por UPyD y 15M para Rato. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, comenzará a interrogar hoy lunes a los 33 ex miembros del Consejo de Administración de Bankia que están imputados en la causa en la que se investiga la fusión de las cajas que dio en origen a la entidad y su posterior salida a bolsa, informado en fuentes jurídicas. Las demandan fue dos interpuestas por Unión, Progreso y Democracia, UPyD, y por el colectivo 15M para Rato. El presidente de Caja Canadá es un vocal de Bancaja, los primeros en declarar. Recordemos que Bankia tiene un déficit de 7.000 y pico millones y que The Guardian dio la noticia de que los ex consejeros y consejeros tenían que devolver los bonus que habían recibido. Ya veremos. Pero si por aquí tenemos esta pequeña alegría, en Alemania continúan con la suya. Que no es ninguna alegría para nosotros, pero es una demostración de cómo funcionan las cosas. El mayor banco alemán discutirá nuevos recortes en un lujoso hotel. El Deutsche Bank, el mayor banco de Alemania que este año anunció un recorte de 2.000 empleos para reducir los costes, ha convocado sus altos directivos al lujoso hotel Athlon de Berlín para discutir nuevas medidas de austeridad. Así que ya vemos lo que hacen los banquedos, ¿no? Dicen a los demás que tienen que ser pobres mientras ellos están en un banco lujoso reuniéndose y haciendo lo que les da la gana. Así pues, sus esclavos tienen que obedecer. Y nos encontramos con que en Grecia el primer ministro griego insta a los legisladores a adoptar medidas de austeridad. Otra vez la palabrita. El primer ministro griego, Antoni Samadas, pidió ayer a los miembros del parlamento del país que apoyen el presupuesto de 2013 y el paquete de austeridad necesario para asegurar otro tramo de rescate y salvar al país del desastre. Jeje, que bien utilizan las palabras. No, 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 no. El desastre lo habéis provocado vosotros y lo sabemos. Y los que lo sabemos se lo estamos contando a los demás para que también lo sepan. Y ya no hay nadie que viva tan ciego para no querer verlo. O, bueno, sí, es al contrario, ¿no? Me estoy haciendo un lío, ¿no? Los que no lo ven es porque no quieren. Los que tenéis con el cerebro lavado. Pero poco a poco cada vez hay menos. ¿Eh? ¿Y así estas medidas de austeridad que obligan a la gente a hacer? ¿Eh? Cosas absurdas. Como la siguiente. Despedido un trabajador por llevarse material valorado en 0,90 euros. Sí, has escuchado. 0,90 euros. Menos de lo que cuesta un café. Una jueza ha anulado el despido de un trabajador que se llevó tres bidones de la empresa en la que trabajaba valorados en 0,30 euros cada uno. La sentencia ordena a la compañía readmitir a su empleado. ¿Dónde llega el absurdo? ¿Verdad? Lo absurdo de que despidan a un trabajador por 90 céntimos y, en cambio, estos banquetos que roban a la gente y causan que miles de personas mueran cada día con sus acciones, se reúnen en hoteles de lujo. Esta es la sociedad en la que estamos. Vamos a hacer algo, pero de la forma tradicional, recordemos que ellos tienen la violencia de su lado. Así que de la forma tradicional no vamos a conseguir prácticamente nada porque no se ha conseguido casi nada nunca y se sigue el juego. Y no solo es por aquí, en cualquier parte. Fijémonos, por ejemplo, en Kuwait. La policía de Kuwait dispersa a los manifestantes con bombas de humo. La policía de Kuwait está usando granadas aturdidas y bombas de humo para dispersar a los miles de manifestantes que se movilizaron en la capital del país. ¿Vemos? Es un ataque a las personas normales en cualquier parte. Ellos tienen la violencia de su lado y con la violencia ganan. Y hay que reflexionar un poco esas frases tan fáciles de El pueblo unido jamás será vencido porque recordemos lo que ocurrió en España en el 36, donde el pueblo unido sí fue vencido porque quien tenía el mayor instinto asesino y las mayores almas ganaron la guerra. Y eran menos. ¿Eh? Tenemos que pensar un poquito. ¿Sirve realmente la violencia cuando son ellos los amos de la violencia? Hay que utilizar la inteligencia. Yéndonos a Persia. El parlamento iraní convoca al presidente Ahmadinejad por crisis de la moneda nacional. El presidente Mahmoud Ahmadinejad se presentará en el parlamento para informar sobre la situación económica en el país y la moneda nacional que ha sufrido una prolongada devaluación en los últimos meses. Hace unos titulares anteriores ya hablamos de cómo no tenían los medicamentos necesarios porque las empresas estadounidenses no les vendían. Y también no hay mucha gente que sepa que en Idán están sufriendo una grave crisis económica, posiblemente inducida. No es que tenga yo nada a favor del gobierno de Idán. En realidad no tengo nada a favor de ningún gobierno piramidal que existe ahora mismo. Pero estas cosas hay que saberlas. Sin salir de Idán, recordamos que hace poco los israelíes junto a los estadounidenses secretamente destruyeron una fábrica de armas idaní en Sudán. Pues, atención. Buques de guerra idaníes atracan en Sudán. La 22 flota de la Armada Idaní de buques de guerra ha atracado en Puerto Sudán el lunes. La flotilla naval Idaní está compuesta por el buque de guerra Hark y el destructor Sahid Nakhdi. Hark cuenta con 250 tripulantes y puede transportar tres helicópteros. De acuerdo con un informe de la Oficina Pública de Relaciones de la Madina, la visita tiene como objetivo transmitir un mensaje de paz y amistad con los países vecinos y garantizar la seguridad para el transporte marítimo con toda la piratería. Pero mira que tienen buenos escritores esta gente para... Los militares asesinos traen la paz y la estabilidad y la seguridad, claro. Y yo me creo que las cámaras que colocan por todas partes son para protegerme también, para controlarnos, para protegernos. Sí. La palabra paz y la palabra ejército son contrapuestas. Ninguna persona inteligente se creería una cosa como esta. O al menos que sepa utilizar que no esté descelebrado y que sepa utilizar su cerebrito. Bueno, abandonemos un poco los juegos de guerra militares y vamos a los juegos de guerra económicos. China se está convirtiendo silenciosamente en una superpotencia de lodo. Mientras que los bancos occidentales han malgastado su lodo, China está construyendo silenciosamente sus reservas. China es el mayor productor mundial de lodo, pero no lo vende fuera de sus fronteras. Además, China está importando grandes cantidades de lodo. Por lo tanto, China se está convirtiendo en silencio en una superpotencia de lodo. China, China, China. China que hizo un tratado con Rusia para no utilizar el dólar en el comercio del petróleo. Por primera vez desde hace 40 años, dos países están utilizando su moneda nacional del yuan. Bueno, un país está utilizando la moneda nacional del yuan, China. Y otro país lo ha aceptado para hacer transacciones petrolíferas. Y luego el lodo lo están utilizando los sidaníes, los indios de la India, los chinos y también los rusos para también hacer comercio entre ellos. Y estas cosas no se habla casi nada. Y tenemos a los alemanes, otra vez lo vuelvo a decir, locos buscando dónde está su lodo. Y cuando los gobiernos y los millonarios también, que también han vendido sus acciones y bonos para comprar lodo. Cuando esta gente se pelea por conseguir lodo, ¿qué es lo que significa? Vamos a deducirlo. Que esos dineros que tenemos en el bolsillo son papelitos mojados. No sirven para nada los euros, no sirven para nada los dólares. Ha colapsado todo realmente, pero nunca nos lo van a decir. Solo muchos se le dan cuenta cuando vayan en los trenes a los campos de concentración. Ahí entonces quizás se le dan cuenta algunos de lo que ha pasado ya ahora. Bueno, venga, vámonos a Japón. En donde un informe revela que expertos japoneses en seguridad nuclear recibieron grandes sumas de dinero de la industria nuclear. Mientras que el profundo desastre hecho por el hombre en la planta nuclear de Fukushima no ha disminuido y con los expertos independientes continuamente bloqueados para su acceso, ahora se ha puesto de manifiesto que los seis miembros de un equipo del gobierno japonés para redactar las nuevas normas de seguridad nuclear del reactor han recibido decenas de miles de dólares de la industria nuclear. Por lo tanto, se dan unas normas que aceptarán perfectamente la industria nuclear, puesto que serán ellos los que lo están dictando. Es que está todo delante de nuestras nadices. En Estados Unidos, la tierra de la libertad, el Archivo Nacional de Estados Unidos bloquea el término Wikileaks de sus búsquedas. El motor de búsqueda público del Archivo Nacional de Estados Unidos ha bloqueado el término Wikileaks en sus motores de búsqueda. Ya sabemos que si no entra en la búsqueda, no existe. Wikileaks es una palabra maldita. ¿Qué me va a pasar por decirla? Vaya. Y acabamos con una noticia de esas tristes. Bueno, ecológicamente triste, porque ya sé que las anteriores es que tampoco hay que echar cohetes. Inexplicable muerte masiva de casi 100 ballenas y delfines en Tasmania. Biólogos australianos tratan de averiguar las causas de la misteriosa muerte de cerca de 100 ballenas y delfines en las costas de dos pequeñas islas de Tasmania. Quizás deberían hacer toc toc a los países que posiblemente estén haciendo pruebas nucleares por la zona, pero que no las están explicando. O algún expedimento de estos raros y extraños que nos tienen acostumbrados y que luego nos enteraremos dentro de 30 años. Pero siempre es lo mismo. Los científicos nunca saben qué pasa. Nunca. Bueno, pues si has llegado hasta aquí, muchas gracias por tu atención. Suscríbete si deseas recibir notificaciones de los próximos titulares de los próximos días. Te ha hablado José Manuel Goch desde la penumbra porque para no molestar la imagen, que no moleste a la credibilidad de las noticias, pese a ello, te toca a ti investigar si son ciertas o no. A mí no soy infalible. Podría decir titulares de cosas que luego realmente no son. No lo sé. Pero esto es un resumen de los titulares y noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos oficiales. Así que que pases un buen día y nos encontramos en el siguiente videoprograma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!